Hola que tal mi gente, muy buenos días para todos, acompáñenos a tomarle el pulso a las informaciones en esta apertura de la emisión matutina de 4RD Noticias en este lunes 30 de noviembre. Soy Alex Santiago y como siempre en nombre de todo este gran equipo que hace posible este ritmo noticioso, pues gracias por acompañarnos. De inmediato les comparto los titulares para hoy. Petka informa que adelantó apresamientos porque algunos investigados trataban de ocultar evidencias. Resaltan reacciones de diferentes sectores a sometimientos de exfuncionarios del PLD. Investigación a exfuncionarios responde a aspiración ciudadana de que se ponga fin a la corrupción. En España fue desmantelada una red de explotación de mujeres. Vamos a iniciar nuestra jornada matutina de hoy lunes 30 del mes de noviembre, el penúltimo mes del año. Y a continuación vamos a presentar las últimas informaciones sobre la investigación sobre corrupción administrativa que condujo al apresamiento de 10 funcionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina. Iniciamos con esta información en donde la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa informó que adelantó apresamientos porque algunos investigados trataban de ocultar evidencias. El Ministerio Público precisó ayer tarde que de los 10 exfuncionarios y testaferros detenidos este fin de semana en el inicio de una investigación sobre posibles acciones de corrupción, varios de ellos estaban destruyendo y ocultando evidencias, intimidando a testigos y haciendo movimientos financieros orientados a ocultar estados financieros injustificados. Como parte del proceso iniciado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, los fiscales actuantes se percataron de las actividades irregulares con que los investigadores buscaban obstruir la acción de la injusticia. Por esa razón procedieron a allanar a los imputados y a ponerlos bajo arresto con el objetivo de evitar que siguieran destruyendo evidencias importantes para el expediente por corrupción en el que están siendo encartados. Entre los detenidos figuran Carmen Magaliz y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del ex presidente Medina, Francisco Pagán, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, el ex presidente del FOMPER, Fernando Rosa. También el ex controlador general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro Christopher, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz, todos investigados por corrupción y de fungir como testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado gobierno. Bien, en tanto que los apreciamientos de varios ex funcionarios a la gestión del ex presidente Danilo Medina ha sido una noticia importante para el país. Durante el fin de semana es lo único de lo que todos hablaban. Nuestra compañera Joana Baez nos amplía al respecto. La madrugada de este domingo fueron arrestados y trasladados al Palacio de Justicia del Distrito Nacional Carmen Magaliz Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina. Además, fue apresado Freddy Hidalgo, quien fue ministro de Salud Pública en el primer gobierno de Danilo Medina, Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, Fernando Rosa, expresidente del FOMPER, así como el ingeniero Máximo Suárez, quien trabajaba en la OISOE, y Domingo Santiago, vinculado a Alexis Medina Sánchez. Abogados de los acusados informaron desconocer las razones del procedimiento. El Ministerio Público que evidentemente ha reunido pruebas, evidencias iniciales, que no tienen ninguna categoría para haber hecho lo que hicieron. De todas maneras, vamos a esperar el curso de las investigaciones, y estoy seguro que tanto él como Alexis, a quienes represento, saldrán por la puerta grande, porque no tienen nada de que arrepentir. Nosotros tenemos la defensa de Magaliz Medina, hasta el momento sabemos que está aquí, fue retenida en su hogar en la madrugada de hoy, y la vimos, se ve en buena condición de salud hasta el momento, y vamos a esperar lo que diga el Ministerio Público, porque no han notificado nada, no se ha informado la razón de estar aquí, simplemente dicen que actuaron por una orden de un juez. Otros catalogaron de atropello el apresamiento de algunos de los imputados, específicamente el de Freddy Hidalgo, en donde se observa un video en ropa interior. Cuando suben esos videos, eso va a tener consecuencias jurídicas, se lo estoy adelantando, eso se anula, eso anula el arresto. Hacer eso, ese espectáculo de mal gusto, lo que tiene consecuencias jurídicas, y eso lo sabe porque litiga, y lo sabe Jenny Berenice porque es una fiscal que litiga. El grupo es señalado como proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado periodo del gobierno, según la nota de prensa de la Procuraduría General de la República. Se espera que en las próximas horas se les conozca las medidas de coerción correspondientes. Para 4RD Noticias, Joan Navaes. El periódico Licendiario afirma en su editorial de hoy que la lucha contra la corrupción administrativa no admite medias tintas, vale decir selectividades, complacencias ni ambigüedades, tampoco excesos contra los debidos procesos de ley. Su persecución debe ser el resultado de una convicción a prueba de dudas a la que llegue el Ministerio Público tras examinar evidencias e indicios de culpabilidad. A su vez, la ejecución de los procedimientos de arresto y enjuiciamiento deben sustentarse en lo que mandan las normas. Cumplidos estos pasos, no puede haber maniobras de ocultamiento, indulgencias caprichosas ni manipulación interesada en los expedientes para favorecer o perjudicar, según sea el caso, a cada uno de los responsables. Ahora que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Petka ha iniciado una batida para llevar a la justicia a exfuncionarios testaferros a los que se les acusa de la comisión de actos ilícitos, estas premisas del debido proceso son las que deben observarse y respetarse en las actuales y futuras acciones. Como los expedientes aluden a manejos irregulares de fondos públicos que han conllevado en una etapa inicial el arresto de 10 imputados vinculados al pasado gobierno, la sociedad espera con dignas sanciones contra aquellos que dilapidaron dineros del pueblo afectando el interés público. Eso sí, el proceso debe llevarse a cabo con todas las garantías de ley, pero también con la firmeza y determinación de hacer justicia para que no se repitan anteriores ejemplos que han puesto en evidencia estas terribles flaquezas de nuestro andamiaje penal, concluye el editorial de Listín, inusualmente firmado por su director, Miguel Franjul, Premio Nacional de Periodismo 2020. Bien, y vamos a cambiar de información, y es que continuando con el tema, los arrestos dispuestos por el Ministerio Público contra funcionarios del pasado gobierno responden a una dilatada aspiración de la sociedad dominicana, ¿para qué? Bueno, pues para que las autoridades pongan fin a la corrupción y a la impuridad. Veamos a continuación el siguiente material. El país amaneció este domingo con las informaciones de que durante las primeras horas del día la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Petka dio inicio a una amplia investigación que incluyó los arrestos de Carmen Magales y Juan Alexis Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina. Los arrestos incluyen al director de la Oficina de Ingenieros Supuestos, a los supervisores de obras del Estado, Francisco Pacán, el exministro de Salud, Freddy Hidalgo, y a Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper, y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. En un comunicado de prensa emitido a media mañana, la Petka explica que los detenidos para investigar son exfuncionarios del gobierno del presidente Medina, proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante la pasada gestión gubernamental. Las más resonantes denuncias de corrupción administrativa se remontan a los primeros gobiernos de la República, como el del general Pedro Santana, quien se asumió como el Estado mismo, mientras que su sucesor, Buenaventura Baez, se llevó para su casa hasta los cubiertos del Palacio Presidencial, y Ulises Heró Lilliz, usó el manejo de la economía y el endeudamiento público como fuentes ilimitadas de corrupción. Quizás el más destacado gobernante corrupto fue Rafael Trujillo, quien en su larga tiranía de sangre y fuego traspasó los bienes públicos a su propiedad personal y de sus familiares, poniendo la fuerza militar y el sistema judicial a su favor para despojar a los propietarios privados. Los escándalos de dolo en los llamados regímenes de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer fueron de tal magnitud que el mandatario llegó a declarar que la corrupción apenas se detenía ante la puerta de su despacho. Pero fue en la administración del PLD cuando la corrupción pública en el país adquirió fama internacional, con sus administraciones ranqueadas una y otra vez entre las gestiones más corruptas del mundo, como han resaltado Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial y otras acreditadas organizaciones que evalúan el desempeño ético de los gobiernos. Una consecuencia del hartazgo de la sociedad con el desbordamiento del robo del erario fueron las contundentes marchas verdes contra la corrupción y la impunidad que iniciaron el 22 de enero del año 2017, apenas a seis meses de que el presidente Medina se reeligiera en el poder. Protestas que se mantuvieron durante varios meses, mientras desde el mes anterior trascendían las revelaciones de los sobornos de Odebrecht, una de las más grandes estafas que se haya hecho jamás contra el pueblo dominicano. Entre las secuelas más graves de la corrupción y la impunidad que advierten entidades de la sociedad civil, como la Organización Apartidista Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia, es que distraen hacia manos privadas recursos que debieran invertirse en el desarrollo económico, social e institucional del país y mantienen la cadena de reproducción de pobreza y atraso del pueblo dominicano. La corrupción y la impunidad fueron temas recurrentes en los debates de la pasada campaña electoral, en los que el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, fue frecuentemente señalado en acciones tolosas. El candidato opositor y actual presidente de la República, Luis Abinader, insistió en el compromiso de sanear la administración pública y garantizar un Ministerio Público Independiente que actuara sólo en defensa de la sociedad y sus intereses. Quiero decirle especialmente a ustedes dos, que a partir de hoy, ustedes sólo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes. Ustedes tienen total independencia de acción, para sus funciones. Dice una expresión latina, Vox Populi, Vox Dei, voz del pueblo, voz de Dios. Y es que ciudadanos consultados por 4RD Noticias secundaron la acción del Ministerio Público con relación al aprazamiento de varios exfuncionarios del gobierno de que encabezó Danilo Medina por el Partido de la Liberación Dominicana en el periodo 2012-2020, acusado de alegada corrupción administrativa. Escuchemos. Eso está bien, eso está bien, porque si ellos hicieron algo mal hecho, que lo paguen, porque eso es lo que queremos, eso fue el cambio, porque realmente la mayoría de las personas votaron más, fue para sacar a esa gente y que se haga justicia, y eso es lo que esperamos ahora, vamos a ver. ¿Cree usted que debe aplicarse a todo el peso de la ley? Si hicieron lo mal hecho, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, que se haga justicia siempre y cuando estén haciendo lo correcto. ¿Cree usted que de encontrarse culpable debería aplicarse a todo el peso de la ley? Dios es el que sabe. Yo pienso que aquí lo que deben de es comenzar por donde deben comenzar, ¿no? Sí, desde cero, con todo el mundo, no con esa gente, porque tú sabes que aquí está lleno, que si van a agarrar todo nos vamos a quedar pocos. Gracias. Lucía Colón. Gracias, Lucía. Imagínese, la corrupción de Danilo en el gobierno de Danilo se vio por muchísimo tiempo, estamos hablando de 16 años, de un tema ya de corrupción. Y nada, lo que uno quiere es que sea implicado de esos funcionarios de Danilo. Si cometieron sus errores de corrupción, entonces lo mejor sería que ellos paguen por lo que cometieron. Se aseguraron que el país votó por cambio, ¿no? El país votó por cambio y es por ello que se debe iniciar apresando a quienes cometieron alejados actos de corrupción administrativa en el ejercicio de sus funciones en el gobierno del partido morado. Bueno, y vamos a cambiar de tema, y es que varios sectores mostraron sus reacciones a los sometimientos de los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Veamos. El matutino Diario Libre resalta este lunes cómo importantes sectores de la vida pública reaccionaron ante los apresamientos de funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina en el inicio de una investigación sobre posibles acciones de corrupción administrativa. El expresidente Leónel Fernández matizó su posición puntualizando que el PLD sufre las consecuencias de haberse emborrachado de poder. Murió de éxito y perdió la perspectiva, por lo que hoy están pasando por un momento lamentable, dijo el doctor Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo. Otras entidades que respaldan las acciones de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción se encuentran Somos Pueblo, participante activo en la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. En respaldo a los apresamientos, también se expresó el movimiento Bien Común proclamando que la sed de justicia de la sociedad estaba siendo respondida y que fue la movilización ciudadana la que provocó este momento que calificaron de histórico. Estamos muy cerca de poner fin a la impunidad, expresó Bien Común. De su parte, el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, expresó su respaldo a las acciones realizadas por la Procuraduría General de la República, sobre todo el encarcelamiento de Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, a quien habían acusado de usar esa institución como caja chica de los hermanos de Medina. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. En otro tema, la Oficina Nacional de Meteorología informó que escasas precipitaciones esperan para este lunes. Conozcamos el tiempo. Para este lunes, las condiciones del tiempo se mantendrán sin cambios significativos, predominando un ambiente de nubes dispersas y escasas precipitaciones sobre el territorio. No obstante, los efectos locales de calentamiento diurno y orográficos inducirán algunos episodios de lluvias aisladas y de corta duración hacia las vertientes noreste, este y la cordillera central. Para este martes, la circulación anticiclónica en los niveles medio y altos de la tropósfera continuará incidiendo sobre el país. Por lo tanto, las lluvias significativas seguirán escasas y solo se esperan chubascos dispersos en algunas áreas de las regiones, noreste, este y la cordillera central, debido al paso de una débil vaguada en los niveles bajos y a los efectos de ciclo de calentamiento diurno y orográficos. La Oficina Nacional de Meteorología informó de una zona amplia de baja presión no tropical localizada a cientos de kilómetros al norte de las Islas Canarias, con una probabilidad de 40% para desarrollarse en un ciclón subtropical en las próximas 48 horas. Este sistema, por su ubicación y desplazamientos, no representa peligro para el país. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Bueno, y acá me han traído como cada día el delicioso café, ¿no? a la salud de todos los dominicanos, sobre todo a la salud de nuestra gente que apuesta por un cambio efectivo y sobre todo aquellos que esperamos que la justicia sea justiciera, sea justiciera. Me les cuento que en España fue desmantelada una red de explotación de mujeres. Las contemplamos, esta y otras informaciones en nuestro resumen que como cada día nos arroja el mundo. Las internacionales a continuación. La Policía Nacional detuvo a una veintena de miembros de una red que obligaba a ejercer la prostitución a mujeres en locales de Murcia, Alicante, Almería y Valencia en España. Esta red penalizaba a las mujeres con multas si querían ducharse después de cada servicio, descansar o dejaban de trabajar por enfermedad. La centroderecha confirmó su condición de gran ganadora en la segunda vuelta de las elecciones municipales de este domingo en Brasil, en detrimento de los candidatos apoyados por el presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y de la izquierda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en denunciar fraude de las elecciones y aseguró que tiene planes de apelar en el estado de Pensilvania. Añadió que posee una evidencia masiva de que algunas personas han decidido ignorar. Miles de manifestantes antiaborto convocados por miembros de la Iglesia Católica, la Evangélica y organizaciones civiles protestaron en Buenos Aires, Argentina y otras urbes de ese país contra el proyecto de legalización del aborto presentado por el presidente Alberto Fernández. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Un grupo de personas fueron reportadas desaparecidas tras haber sozobrado una embarcación en la provincia de La Altagracia. Veamos esta y otras informaciones en el siguiente resumen de la región este del país. Varios franco-macorizanos fueron reportados como desaparecidos por sus parientes tras haber sozobrado una embarcación en la playa Punta del Coco en Nisibón, provincia de La Altagracia. Entre los desaparecidos están Juan José Marte, oriundo del distrito municipal de Jaya, Rafael José Cruz y José Luis Espinal de 24 años, todos nativos y residentes en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Se presume que son un grupo de personas que abordaban una yola que sozobró en el municipio de Miches cuando se dirigía a Puerto Rico. En tanto que hasta el momento la Armada Dominicana reportó un hombre muerto, tres personas detenidas y 13 desaparecidas. La Policía Nacional apresó al nombrado Germosén Soto, Wandy Loma en momentos en que éste se disponía a vender una máquina de lavado a presión que en días pasados había robado de la finca del ex velotero Alfonso Soriano ubicada en el paraje Pajarito. A Wandy se le estaba dando seguimiento ya que las cámaras de seguridad de la finca captaron a una persona con su característica física a pesar de estar encapuchado. Para los que lo conocen fue fácil identificarlo porque se le puso un servicio de inteligencia que dio con el apresamiento del mismo y la recuperación de dicha máquina al momento en que se disponía a venderla. El apresamiento lo hicieron miembros de la Policía Preventiva que se mantienen vigilantes en las calles de Quisqueya. La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de un hombre que poseía un arma de fuego ilegal y sustancias controladas en un hecho registrado en San Pedro de Macorís. Se trata de Rafael Maríñez Zapata alias Conejo de 32 años residente en la calle 20 del sector Miramar de esa ciudad. El informe preliminar detalla que la detención de Maríñez Zapata se produjo mientras abordaba una motocicleta. La Dirección General de Aduanas informó que decomisó 304.630 unidades de cigarrillos ilegales a través de un operativo realizado por la Oficina del Departamento de Operaciones e Investigaciones de la Gerencia de Inteligencia Aduanera. La operación de inteligencia se realizó por medio de allanamientos con el objetivo de identificar los cigarrillos y bebidas alcohólicas que han ingresado al país por contrabando y falsificaciones. En el mismo resultaron apresados tres individuos los cuales se identifican como responsables de las mercancías encontradas detalla un comunicado. Para 4R de Noticias Edania Peña Bueno, el presidente de la República Luis Abinader encabezó el acto de graduación de la 59ª graduación ordinaria de la Academia Militar Batalla de las Carreras la cual contó con 43 cadetes cinco de los cuales recibieron la distinción de honor y placas de reconocimiento es por eso que nuestra compañera Edania Peña se trasladó hasta el lugar y nos trae estas buenas nuevas. El presidente Luis Abinader llegó a la Academia Militar Batalla de las Carreras acompañado de la vicepresidenta de la República Raquel Peña y de inmediato fue recibido con los honores correspondientes. A seguidas se le dio inicio a la graduación donde los cadetes cumplieron con los requisitos propios de su programa académico convirtiéndolos en licenciados en ciencias militares equivalentes al grado de segundo teniente. Esos ambiciosos y extensos programas de capacitación dirigidos a formar a los futuros líderes de las pequeñas unidades militares y fundamentados en cinco ejes principales como son la cultura militar en sentido ético y de respeto a las tradiciones, la formación en las ciencias militares básicas, la formación en cultura general, así como en la formación física. Exigió lo mejor de cada uno de ustedes y los mantuvo ocupados mañana, tarde y noche. Posteriormente, el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con colonos azucareros del municipio de Guerra, donde anunció la construcción de un ingenio de alcohol de esa comunidad a petición de los trabajadores de la caña. Este gobierno lo que quiere es crear empleo a su gente, crear empleo a los norteamericanos a las norteamericanas y para eso estamos, aún con esas limitaciones. Por lo tanto, organicemos ese proyecto para crear empleos aquí en Guerra y en toda la comunidad. Este es un proyecto que tiene todas las posibilidades. Primero, porque va a estar enclavado en un municipio que tiene grandes extensiones de tierra que actualmente son subutilizadas. Segundo, porque viene a un pueblo donde todos los hombres de aquí saben producir caña de azúcar. El jefe de Estado sugirió la creación de una cooperativa para la construcción de la obra que les permita a los colonos ser los propietarios del ingenio, la cual generará nuevos empleos en San Antonio de Guerra y comunidades aledañas. Y con esa cooperativa que ellos sean los propietarios también de ese ingenio que podría ser como hemos dicho de alcohol por la factibilidad que tiene el alcohol especialmente para medicina y ahí podemos organizar un proyecto donde el gobierno aporte algo pero también que sea autofinanciable y que sea de ustedes. Este ingenio aportará de manera positiva al desarrollo de todas las familias del municipio. Para 4RT Noticias Edania Peña. En tanto que un accidente de tránsito se produjo en Valverde durante una persecución que realizaba la Policía Nacional. Imágenes muy impactantes estas, ¿no? Conozca de esta información y otras más que les compartimos a continuación en nuestro resumen desde el norte del país. Les invito a ir al Cibago. En Mau, Valverde se registró un accidente de tránsito cuando una patrulla de la Policía Nacional daba persecución a una persona que se desplazaba en un vehículo de color negro. Dicho accidente sucedió en la calle San Antonio esquina 27 de febrero cuando un vehículo sonata de color blanco iba en dirección norte e impactó a una patrulla de la policía cuando estos intentaban cruzar la 27 de febrero mientras perseguían a una persona que violentaba el toque de queda. Hasta el momento se desconoce el nombre del policía que resultó herido con posible fractura en la pierna derecha según una fuente que presenció dicho accidente. La Fiscalía de la provincia Duarte informó que someterá a la justicia al ciudadano niño de Jesús Cruz Acosta quien fue arrestado en momentos en que trataba de introducir drogas y otros objetos prohibidos al centro de corrección y rehabilitación de San Francisco de Macorís. Sobre el caso las autoridades del Ministerio Público informaron que Cruz Acosta fue apresado luego de que ingresara al recinto penitenciario en un camión en el que transportaba madera para el taller de evanistería. Indicaron que la droga fue encontrada en el vehículo específicamente en el interior de la madera. Un teniente coronel detuvo a varias personas en Villarriba por incumplimiento al uso de mascarillas, perfil sospechoso y alto volumen de música. De acuerdo al informe las personas que estén en falta serán enviadas al municipio cabeceras San Francisco de Macorís para que le sean colocadas sus multas y las que sean encontradas con música de alto volumen perderán sus equipos. La Policía Nacional reitera a la población ser sensato y no violentar lo que son las medidas del distanciamiento y el toque de queda. En el resumen de la región norte para 4RD Noticias Joel Suriel. Este lunes 30 de noviembre nos despertamos con muchas informaciones que luego serán noticias las compartimos y las contemplamos en la agenda del día que les compartimos a continuación. Estas son las actividades que serán noticias este lunes 30 de noviembre a las 9.30 de la mañana habrá una rueda de prensa de un grupo de notarios en el Colegio de Notarios en Gascoy a las 10 de la mañana será la presentación del estudio COVID-19 bajo lupa del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. A las 10 de la mañana será la visita al Pleno de la Junta Central Electoral de una comisión del Partido Revolucionario Moderno y a las 10 de la mañana habrá un acuerdo entre la clínica Cruz Jimignan y el movimiento Venezolanos Viviendo en República Dominicana en la avenida Ortega y Gascón. Bueno, con esta información la agenda del día ponemos punto final a nuestra jornada informativa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Continúe con la programación de Canal 4RD Televisión de Todos. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Este es el canal para padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. ¡Hola, queridas familias! ¿Cómo están? ¿Cómo están sus niños? Esperamos que hayan pasado un excelente...